La crítica para camaleones es un libro que de alguna manera recoge lo que pienso alrededor del problema central colombiano. Colombia es un país que ha venido pensando que vive una democracia y ha sustituido poco a poco esa democracia por poderes políticos y económicos que se han enlazado de forma fuerte con la economía y la política ilegal. Es esa fusión dramática entre política y paramilitarismo. La política para camaleones es una crítica al sistema democrático colombiano que no se consolidó con una democracia no solo en la distribución de la riqueza, que es que casi siempre se centra en eso, o en los derechos humanos, específicamente en el derecho a la vida, sino en un encerramiento muy fuerte en los poderes y en los que toman las decisiones. Gracias. 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 Gracias.